bien rico hola buenas tardes amigos saluditos para todos bienvenidos a una receta mas el dia de hoy voy a hacer el estofado de pollo y bien yo voy a estar utilizando muslo de pollo yo ya los tengo por aca bien lavaditos y secos asi que voy a estar utilizando 8 piezas de pollo 3 tomates media cebolla pimienta clavo y comino paprika oregano chile serrano 2 zanahorias y 6 papas y vean lo primero que vamos a hacer yo voy a poner esto por aca porque me voy a hacer espacio porque voy a partir la verdura que ya tengo por aca la voy a terminar de partir en rodajitas voy a poner el pollo por aca y ponemos nuestra tabla que yo ya la tenia lista partimos la papa en rodajitas como ven esta receta va a ser bien facil amigos ojala que que les guste esta nueva receta que estoy haciendo es bien deliciosa facil y la verdad de que sale bien economica vamos a partirlas todas hasta terminar de partir todas las papas bueno ahora si ya terminamos de partir todas las papas y como ven las voy a poner en un traste con agua otra vez porque si las ponemos sin agua pues las papas se nos van a poner todas negras por eso se les ponen agua y quedan igual de blanquitas asi que ahora continuamos con las zanahorias las vamos a partir de la misma forma en rodajitas como ven solo voy a utilizar dos zanahorias medianas y si amigos en lo que ya termino de partir mi zanahoria quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal que compartan cada uno de mis videos que me comenten y por supuesto que lleguen al final de de cada video que estoy haciendo amigos y que le puchen a la campanita bueno ahora si vamos a poner la zanahoria por aca bueno ya que termine de cortar la zanahoria vamos a partir los tomates yo no les voy a quitar esto amigos porque de todos modos va para la licuadora estos tomates los voy a partir asi porque esto nos va a servir para hacer nuestra salsa que le vamos a poner al pollo y se nos salga mas facil con la licuadora asi que yo ya tengo la licuadora por aca lista y las vamos a poner por aca todo el tomate la cebolla el comino, el clavo y la pimienta también le vamos a agregar agua para que se nos salga tambien mucho mas facil una licuadora bueno le pese una botella de agua vamos a quitar todos nuestros trastes de aca y vamos a taparlo perfectamente bien ahora si vamos a poner la licuadora al licuador y vamos a poner la licuadora al licuadora al licuador y ahora si vean ya tenemos nuestra salsa que le vamos a poner a nuestro pollo vamos a destaparla por aca para que vean que ya se dijo perfectamente bien y ahora si nos vamos derechito para el pollo vamos a reservar aca la salsa y le voy a poner el orégano y la paprika al pollo vamos a condimentar con esto bien el pollo de por los dos lados para que agarre bien el sabor van a ver que esta receta va a estar bien deliciosa amigos y como ven es bastante facil de hacerla no llevamos mucho tiempo aca y ya poquito nos falta para terminar nuestra receta del dia de hoy bueno ahora si nos vamos a ir para nuestro sartén porque yo ya tengo mi sartén calentandose ya le puse un poquito de aceite por aca no le quise poner bastante porque no lo quiero muy grasoso y ahora si vamos a poner nuestro pollo y a mi me gusta siempre hacerle asi amigos al sartén para que el pollo no se nos vaya a pegar o carne que estemos dorando no se nos pegue vamos a ponerlo bien asi que nos quepa bien los ocho pedazos que vamos a dorar para hacer nuestro estojado de pollo el dia de hoy vamos a dejarlo unos 15 minutos a que se dore bien por un lado y despues vamos a regresar para darle vuelta y bueno bueno ahora si vamos a darle vuelta porque ya el pollo ya esta doradito bien doradito por el lado que lo pusimos vean que doradito se hizo tiene un color muy bonito la verdad vamos a ponerlo por aca en nuestro traste que ya tenemos listo vean que doradito se mira mira esta bien tostadito bien delicioso el pollito esta bien doradito y vuelve bien rico bueno ahora si ya que lo tenemos listo por aca lo vamos a reservar bueno ahora si ya terminamos de sacar todo el pollo y como ven vamos a dorar la verdura en el mismo sartén donde hicimos nuestro pollo vamos a poner todas las verduras la papa, el chile, la zanahoria y mezclamos bien y vean ahora si ya terminamos de mezclar bien todo todas las verduras ahora vamos a ponerle la salsa que acabamos de hacer vamos a mezclarle bien la salsa la salsa tambien y lo vamos a dejar hervir por 5 minutos ya que hirvio por 5 minutos toda la verdura ahora vamos a regresar todo el pollo que ya teniamos por aca vamos a regresarlo todo unos 20 minutos para que el pollo quede bien cocido por dentro porque como ven esta bien doradito por fuera pero pues lo queremos que esta bien cocido por dentro tambien y asi se va cociendo junto con la papa y agarre todos los sabores de toda la verdura todo junto vamos a poner vamos a poner a echarle el juguito que había por aca vamos a bajarle el fuego vamos a ponerlo a fuego medio y lo vamos a tapar y regresamos en 20 minutos para servir nuestro almuerzo el dia de hoy y vean y vean ahora si ha pasado los 20 minutos vean el pollo ya esta listo esta bien doradito bien rico vean como mira bien jugosito no le eche casi nada de agua solo fue media botellita que le puse y vean todo el jugo que agarro con toda la verdura y el pollo bueno ahora si amigos es hora de de servir nuestro almuerzo y nos vamos a ir para el mostrador para servir bueno ahora si vamos a servir por aca lo voy a poner aca en el plato grande que tengo para darle otra presentacion al almuerzo del dia de hoy vamos a poner de primero toda la verdura con el con el juguito que solto para ahora si poner nuestro pollo vamos a ponerlo por aca vean que deliciosa se mira amigos ojela que les haya gustado esta receta del dia de hoy les invito a que se suscriban a mi canal que compartan mis videos que me comenten que les pareció la receta del dia de hoy vean que delicioso amigos un poquito mas de juguito por aca vean amigos que les pareció la receta del dia de hoy adios 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 adios